El enclave más importante de la película, porque por una parte es el escenario donde ocurre un acontecimiento que pone en marcha la historia, donde los cuatro personajes principales se encuentran de alguna forma en el mismo espacio y entre una multitud. Nunago, Euskal Cinemarillen Ekoizpenak localizaziotatik apiatuta. El encuadre que estáis ahora mismo haciendo es el mismo que usamos para sobreimponer el propio título de la peli. Y para mí es importante, es uno de los primeros lugares que tenía en la cabeza cuando estábamos moldeando la historia, porque de alguna forma representa uno de los temas de la peli, que es el choque entre el mar y la ciudad. Esa dicotomía entre lo salvaje y el intento de vivir en civilización o de ser civilizado. Zako, hameich bat bezala, izan dala, nere el nengo película hemen rodatzea, nere familiak, nere lagunekin, nere jenderekin, situazioa azar osoa izan da. Esan dudan bezala, beste proiektu bat haiginen garatzen, eta, bueno, ateazan, idatzi ditugun hainbat eta hainbateko historia bat aurre ateatzaren aukera, eta, bueno, justo historia donosti arrazan. Ni guztet, es que guain dala ja, pilo bat urte izan nun, hola, lehenengo pelikularen idea, edo historiaren idea, o sea, nik guztet batea atorri zala, historiaren idea eta bere formaren idea. Eztet, pentsatuar, ze formatu zen aproposena historia kontatzeko, eta nik oso argin aukana ziratik hau zuribeltan izan behar zen historia bat zala, argia eta ilunaren historia bat zala, geometrien eta urpegien historio bat ez, kolorea sobratu egiten zen, eta 4 terzio zen baita inkuadratu behar izan genuna, gertu behar izan zirelako. La pelikula, es verdad, que intenta, intenta ser un encuentro de dos tonos, intenta ser un encuentro de dos tiempos, siempre hayan dicotomías, y en ese encuentro de dos tonos, uno un poco más solemne, visual, casi de suspense, hayan escenas que son verdadero suspense, siempre intentamos hacer que funcione una mezcla con un tono mucho más ligero y naturalista, y que muestre la vida tal y como es, y nos parecía que el uso de los dos idiomas era algo absolutamente natural, porque es como hablamos con la gente, porque es como hablamos casi entre nosotros, entre la gente del equipo mismo, en el propio rodaje se ha hablado en ambos idiomas constantemente, y es algo que me apetezíamos enseñar así. Imaginad, amak beti eraban izan nago gala horretara, o sea, chiquitatik beti urtero gala horretara, amakin ikusten, y en el lugar más de la gente del equipo de este equipo de la edición, y habíamos visto algo más de la edición, la edición de los otros, peroummimos alrededor de la película, tanto gente que estuvo en el momento. ¡Gracias!